Silvia Visconti, ahí te estamos viendo en la pantalla y con el tema de la música uruguaya. Pero, por supuesto, aunque, bueno, antes que nada, buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Acá, escuchando los truenos, que parece que se viene una tormenta con todo, acá en Montevideo, los veo relampaguear acá por la ventana. Y bueno, hoy en realidad sí voy a volver al tema de carnaval, pero en este caso ahora me voy a detener un poco en la murga porteña. Como ya lo hicimos, como ya historiamos un poco la murga uruguaya, ahora le toca el turno a la murga porteña. Bueno, vamos a aprender algo, porque como uno no es porteño... Sí, y además es interesante el tema, porque sabés que investigando un poco sobre la murga en la Argentina, en términos generales, y con estos orígenes muy porteños de la murga, es un fenómeno que en los últimos años se ha extendido a una cantidad de otras provincias. Incluso el tema musical que vamos a escuchar hoy es de una murga rosarina, por ejemplo. Así que es interesante, porque bueno, esto que tiene sus orígenes en Buenos Aires, parece estar extendiéndose a otras partes de la Argentina. Y bueno, en realidad sus orígenes porteños surgen más bien de la unión o de la hibridación de componentes musicales de distintos orígenes. Algo que proviene, digamos, de las culturas aborígenes, de la negritud y también de la tradición española. Pero mientras los componentes más de origen aborigen se mantuvieron más vivos en los carnavales del interior de la Argentina, en especial en el norte, ¿verdad? Este, en donde el carnaval tiene esa impronta, esa unión con las fiestas tradicionales de los pueblos originarios. En el caso de Buenos Aires tuvo mucha influencia la negritud. Todo lo que tenía que ver con las fiestas de los negros quedaron mucho más vivos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de los distintos tipos de murga, el tipo de lo que se llamaba, o se llama centro murga, es un tipo de murga argentina en la que prácticamente no se canta, sino que fundamentalmente se baila y se toca desfilando por las calles. Y ellas reflejan en esos bailes gran parte de lo que eran las comparsas de negros en la época colonial y en el siglo XIX, digamos. Tiene mucho más este origen que el de la chirigota o la murga española. Mientras tanto, esta tradición de origen español se observa mucho más en las murgas que pertenecen a otro estilo que se llama las agrupaciones murgueras, porque allí el canto, el canto coral, tiene una mayor importancia. Y es allí donde se da también esa mezcla entre lo picaresco y la crítica social o crítica política. Cuando la ciudad se empezó a expandir hacia los arrabales, ahí por los años 20, al igual que en el caso de Uruguay, comienza a cobrar cada vez mayor importancia un nuevo componente en las relaciones de identidad de estas agrupaciones. En este caso, empiezan a tener importancia los barrios. Antes, las primeras colectividades estaban unidas sobre todo por cuestiones étnicas. Es decir, había agrupaciones de judíos, había agrupaciones de españoles, de italianos. Y bueno, en esta década del 20, el barrio, la barra del barrio, los muchachos de la esquina, empiezan a tener un papel más relevante en estas agrupaciones carnavaleras. En realidad, allí se desarrolla una lamurga compuesta por 15 o 20 de esos muchachos de la esquina, amigos del barrio, que se reúnen para salir en carnaval a cantar por las calles, fundamentalmente en esta época canciones picarescas, acompañadas por instrumentos que eran de tipo casero. Se usaban las ollas, los sartenes, alguna maraca, para acompañar musicalmente a las canciones. Todavía la barra de la esquina tenía más importancia que el barrio en total y funcionaba como, digamos, un elemento de vinculación entre quienes pertenecían a estas agrupaciones. Los nombres ya no incluían la etnia, ni la colectividad, los nombres de las burgas, y todavía no incluyen el nombre del barrio. Empiezan utilizando términos más bien humorísticos, pícaros, ¿verdad? A veces incluso con un doble sentido. El salamín sensapiolita, los amantes de la castaña, los amantes de las chicas bien, los farristas, son algunos de los nombres de esas agrupaciones de los años 20. La vestimenta era la levita, pero una levita hecha con tela de arpillera, y si no, se usaban a veces otro tipo de disfraces, pero también todos ellos de tipo casero. El contacto de estos grupos con otro tipo de agrupaciones que seguían existiendo, como las de los negros o las colectividades, creó también un nuevo estilo, porque se empezaron a integrar también las imitaciones a los desfiles militares, sobre todo los desfiles militares de los marinos. Y esto fue nutriendo a la murga con otros componentes y con otros símbolos. Entonces se empezó a utilizar el tambor con platillo y también se agregaron algunos otros elementos, como podían ser algún instrumento de viento o el acordeón, por ejemplo. Se incorporaron también algún cambio, hubo una incorporación, un cambio realmente, en la vestimenta, que se mantuvo siendo la levita, pero que ahora adquirió otra importancia, mucho más color, telas brillosas, es decir, el satén, el raso, empezaron a formar parte de la indumentaria de estos grupos. Los ritmos y los pasos de baile para el desfile surgieron de la mezcla entre los desfiles de esas bandas de marinos con los pasos y ritmos de los negros, como el candombe, la rumba o la milonga, y las canciones, el repertorio, fueron siendo parodias de canciones populares. A partir de esas canciones que eran reconocibles masivamente, se componía una letra que alternaba elementos de crítica, pero sobre todo elementos de mucho humor. Y también se fueron incorporando las llamadas fantasías, es decir, las comparsas adquirieron un cartel, o un estandarte, eso lo tomaron de las comparsas de negros, que le dieron un color, ese color empezó a estar vinculado ya cada vez más al barrio, y también las banderas, algunos disfraces especiales, por ejemplo el de Pierrot o de los Arlequines, e incluso uno que es bastante cómico, que era el oso Carolina, que era un personaje disfrazado de oso, que iba acompañado por una especie de domador que lo llevaba con una cadena en el desfile. Bueno, a partir de este conjunto de incorporaciones, la murga, que había empezado como la forma de agrupación carnavalera más libre, digamos, en cuanto a los componentes que incluía, se fue especializando, y esa especialización se concretó alrededor de la década, digamos, entre la década del 40 y la década del 50. Y integró entonces esos elementos tradicionales con los nuevos. El cambio más importante fue el de los nombres, que ahora sí estuvieron fuertemente vinculados a los barrios. Los nombres de las murgas dan testimonio de ellos. Los mocosos de Liniers, los viciosos de Almagro, los pecosos de La Chacarita, los curdelas de Saavedra, los lincheras de La Boca, los cometas del Boedo, son algunos de las murgas... Los amigos de Pachín allá en la Plaza Varela de Chivilcoy. Ah, mirá, mirá. Viste, el tema de los barrios parece que fue como un elemento importantísimo en esta época. Nucleados a partir de ese barrio, las murgas irán seleccionando componentes del pasado. Ahí se muteó, se silenció. Ahí está. Ahora sí. No sé por qué, pero se muteó solita. Deben ser los pruenos que están acá a todo tamboril, parece esto. Bueno, decíamos que la ropa cambió, los colores empezaron a estar vinculados al barrio y muchas veces a los equipos futboleros. Generalmente, por ejemplo, en La Boca, los colores de Boca Juniors, en algunos otros lugares, el del club de los amores de cada uno de estos barrios. Así, digamos, llegamos a los centros murgas en la década del 70 y el 80. Las temáticas de las letras de las murgas continuó parodiando canciones populares. El contenido mantuvo su crítica a los gobiernos de turno. Y, por ejemplo, me dio mucha gracia leer uno de esos cuple que decía La Saborate de Augusto, y del gusto voy a hablar. Salimos de las tinieblas, pero fuimos a la oscuridad. Hoy te aumentan un 10%, eso sí que está muy bien, y te subieron la papa, el azúcar y el kerosene. Me parece que está como para estos días. ¿No? Como mínimo. Pero esto fue en la década del 80. Bueno, la murga de estas décadas, reproduciendo lo que ocurría también con respecto al rol de la mujer en la sociedad, cantaba canciones que tenían bastantes componentes machistas, y también mucha cosa picaresca. En la murga actual, el tema de las mujeres sigue siendo un tema importante, pero con un nuevo cariz, un cariz diferente, propio de los nuevos tiempos en los que vivimos. Y por eso los quería invitar a escuchar una murga actual, se llama La Cotolenga, que es una murga de Rosario, que tiene en su cumple de actualidad una canción de estilo de la murga uruguaya, además, que trata sobre el tema de las mujeres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se llama La Cotolenga, ¡Ah, Dios mío! De un vocabulario medio extraño, y te habla de la luz, un ritmo patriarcal. Si dice todo es solo los machiulo, y si te vienen a empezar a sospechar. Dice tortura escuchando mi bolivia, o los malos locos de maleta pichón. Dice tortura decirle que no te gusta, que si tal cual, mate la boca y lo mejor. Y de mi casa es una romántica velada, y una bonita hacer un grito y con champán. Ella te dice que no brinda con pavadas, y se salió con la copita menstrual. Y cuando vas a por el frente de una iglesia, en vez de ver si nace como un ser normal. Ella se saca la de merece y conmigo, que muestra Dios algún mensaje de Satán. Si va frente por todas las costas juntas, y en cada lucha popular te la encontrás. Si es la primera en defender cada derecho, no tenga duda en que mi nací de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto, anda buscándote otra chica para vos. Una que diga a mi niñita y sin ti. Y seguir mirando la televisión. Bueno, no sé si yo no la escuchaba muy bien, pero la verdad que es muy interesante la canción, porque plantea ese tema tan recurrente en los últimos tiempos de los derechos de la mujer, y esa acusación de feminazis a las mujeres que buscan que se cumplan sus aspiraciones de una mayor igualdad. Pero volvamos a la murga vieja, a aquella murga de los... Y situémonos en el periodo de la Revolución Libertadora. A partir de ese momento, y en los sucesivos gobiernos militares, toda la fiesta del carnaval fue, digamos, de alguna manera censurada, controlada. El carnaval se había extendido mucho más allá de los corzos, y que ahora tenía, digamos, presentaciones, además de importantes fiestas en clubes de barrios, primero, y luego en clubes más grandes como Boca Juniors, o River, o Vélez, o el Club Comunicaciones. Y allí se realizaban entonces bailes, había una gran afluencia de público, y actuaban, además de estos conjuntos murgueros, las orquestas de jazz, de tango y de música tropical. Y entonces el mundo del carnaval entró también a las empresas discográficas, a la publicidad. El carnaval siguió. Y la Libertadora intentó, de alguna manera, controlarlo a través de un edicto que prohibía, por ejemplo, los disfraces. Para poderse disfrazar, uno tenía que pedir un permiso especial en la policía. Y bueno, además se prohibían determinado tipo de disfraces. Es decir, uno no se podía disfrazar, por ejemplo, de cura, ni de militar, ni de policía. Pero además, para cualquier otro disfraz, también tenía que pedir un permiso especial. Tanto los espectadores como los artistas de carnaval, sufrieron a partir de entonces controles y prohibiciones, según el gobierno o la dictadura que estuviese gobernando. Y en 1976, directamente, se terminó con el feriado de carnaval. Es decir, se eliminó el feriado de carnaval como parte de tratar de evitar esto. Si bien se mantuvieron los corzos hasta 1981, sin que existieran los feriados y con un fuerte control sobre las letras, sobre todo las que tenían crítica política, hacer crítica política en las murgas fue casi imposible. Pero pese a esto, esta expresión supo encontrar espacios de comunicación que forman parte de la memoria popular. Y a ella me quiero referir. Coco Romero es un murguista que fundó en 1977 un grupo de murgas llamada La Fuente, que actuó entre el 78 y hasta el 83. Y él nos dice, la dictadura quiso silenciar la murga y toda expresión popular, pero fue imposible. Nuestro grupo actuó en estadios, llenamos obras sanitarias, cantamos en la cancha de Vélez, y miles de jóvenes peleamos por vencer a la dictadura con nuestra arma, que fue la cultura, la cultura popular. Quizás lo hicimos para mitigar el dolor, porque la pérdida de gente querida es algo que si no te pasa es muy difícil de transmitir. Pero a nosotros, el espacio de la murga, este espacio festivo, nos curó. Félix lo lia como, letrista de murga, relata, y es muy simpático el comienzo de su discurso. Dice, el 24 de marzo del 76 me levanté y mi viejo me dijo, hoy no hay clases. Yo tenía 14 años y era chico, y bueno, fui el chico más feliz de la tierra con esa edad. Levantarme y que te digan, no tenés que ir a la escuela, me parecía genial. Pero el recuerdo que tengo hoy es totalmente diferente. Fue todo lo que vi durante ese periodo. Creo que el colectivo murguero no estaba en esa época organizado. Hay personas que desaparecieron porque militaban en una agrupación o un sindicato y tenían cierta postura respecto a la justicia social. A mí me comentaron que había una murga en Temperley que se llamaba Los Celestes del Sur y que se calcula que el 75% de esta murga está desaparecida. Pero esas desapariciones tienen mucho que ver, no sé si con ser murgueros o por haber estado integrado a los sindicatos o a los movimientos populares. Pero yo soy fruto de la explosión murguera de los años 90, donde estaba fuerte el tema de la memoria. Nosotros no queríamos hacer solamente la crítica picaresca. No queríamos olvidarnos de la dictadura en esa época del indulto. Del vamos a olvidarnos de lo que pasó. Con los crotos de constitución hicimos una canción que llamamos La Crítica del Circo. Era toda una comparación del circo con la realidad social. Hablábamos de los acomodadores que les tirabas un sobre y te ubicaban en un buen lugar. Decíamos que entre los animales había reptiles. Y en un momento decíamos, hay un sector de plateas que siempre vacío está. Sin embargo, oigo voces que nadie puede acallar. Y después nombrábamos los pañuelos blancos que se venían flamear. Y no era un blanco de rendición, sino todo lo contrario. Para cerrar, otro de los murguistas, Javier de Curges, encontró la manera de saldar la desaparición de sus padres, de alguna manera, digamos, compensar su duelo, colocando en su levita las bordadas, las imágenes, los nombres de su padre y de su madre, Ramón y Teresa, los dos desaparecidos, con el pañuelo de las abuelas. Bueno, él dice que la murga es un espacio que le dio la posibilidad de una forma diferente de duelo. Para cerrar este espacio, yo quería agregar que la murga, como decía este compañero, tiene memoria. Y además, a través de la parodia y la ironía, nos permite vernos como sociedad. Con esto, me despido. Hasta la próxima. Bueno, muy instructivo, por lo menos para mí, que conocía algo, porque bueno, en alguna época participé en los carnavales, pero me amplió bastante el panorama. Y me voy con los crotos de Constitución. Gracias. 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 Gracias.